Hola que tal amigos de Costa Rica, los saluda José Adrián Romero para invitarlos el próximo viernes 11 de mayo a disfrutar una noche de música y reflexión. Nos acompaña Marcela Gándara y el concierto será en el Estadio Nacional. Será una noche inolvidable que no te debes perder. Los esperamos. Gracias.